El cariño que tiene el público realmente no te lo hace un premio totalmente, ¿no? Sino lo que tú sientes cuando los seguidores están siempre metidos en ti, cuando saben que tú ves a mí, pero tienen que salir de más seguidores. Es una satisfacción de todos los que nos han dado. El premio obviamente contiene un poco de orgullo, ¿no? El premio siempre trata de ir bien, pero lo importante es que en este evento tenemos todos los talentos de este país, que es lo importante, ¿no? Porque sin ese trabajo, sin esa devoción por la que a diario realizan sus actividades, los productores, los reporteros, las reporteras, los pornógrafos, cada uno de mis compañeros, ¿no? Gracias, compañeros, esto es nuestro, esto es nuestro. Frente a ustedes, en sus pantallas, haciendo lo que tanto nos gusta hacer, que es entrevistar, conocer los distintos puntos de vista, las distintas opiniones. Decirle a toda la gente que aún sigue creyendo en fantasmas y creyendo que estos premios no valen la pena y que ponen en sus redes sociales que su mejor premio es otra cosa. ¿Qué puedo pensar? Nunca lo han ganado, tú no sabes lo feliz y lo grandioso que decirte ganar este premio por cuarta vez. ¡Gracias!